Muy contento, emocionado y agradecido se mostraba a Alejandro Cruz Benavides por el caluroso recibimiento que se le ha dado desde la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Osuna, en reconocimiento al premio más que ha obtenido de las artes escénicas por su dirección musical en la obra La Barraca del Zurdo. De la mano de la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, este joven artista y compositor ursaonense ha recibido un libro de partituras realizado a mano a través de la técnica del cordobán, piel curtida, repujada, decorada, con motivos pintados como elemento que puede utilizar para futuras composiciones. Alejandro Cruz Benavides ha querido agradecer la muestra de felicitación no solo de la Corporación Municipal, sino de los numerosos vecinos de Osuna, que sin tal vez conocer hasta ese momento lo que son los premios Max, hoy no solo saben lo que es, sino que desde que estuvo nominado siguieron la gala y no han parado de ofrecerle muestras de felicitación y cariño. Estoy muy feliz y me siento muy dichoso por eso y también porque gracias a estos premios, pues mira, se ha dado a conocer un poquito más esto de los premios Max y sobre todo el tema del teatro, de las artes escénicas que, pues que casi nadie, casi nadie conoce. También estoy muy contento, sobre todo más que por este homenaje que me decía Rosario, que era un homenaje público, pero sobre todo estoy muy, muy, muy contento porque el homenaje ha sido en la calle. He visto muchísimo, bueno, todo el mundo del pueblo se alegra muchísimo. Tengo el sentimiento de eso, de que como que se le hubiera tocado a ellos, ¿no? En su intervención la alcaldesa de Osuna ha valorado la importancia de haber conseguido ese máximo galardón que le ha concedido el teatro español y que ha definido como un triunfo que sin duda la recompensa a tanto trabajo, esfuerzo y dedicación como le ha consagrado y le sigue consagrando al teatro y a la música. Vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio y que son poca, poquita gente las que llegan a obtener un premio que le reconozca públicamente el fruto de ese trabajo, aún habiéndolo hecho por lo menos en tiempo igual. Pero el tesón ha querido que un ursaoné, Alejandro, pues haya llegado a la obtención de este reconocimiento en un mundo tan difícil como es el de las artes escénicas. Hay muchos mundos difíciles, pero este es uno de los que más, porque como tú bien dices, no se ve exactamente como una profesión a simple vista, aunque se le reconoce por supuesto, sino como más una diversión, pero una diversión para los que lo vemos, para los que lo disfrutamos, pero una profesión para el que lo ejerce, para el que lo desarrolla. Alejandro Cruz fue ya distinguido con el premio 28 de febrero que concede el Ayuntamiento de Osuna a personas, empresas o entidades relevantes de la localidad. En ese caso se reconocía su valor como extraordinario pianista, compositor y director musical. Se hablaba de su destacada trayectoria profesional en la que ha compuesto y tocado para cine, publicidad y musicales, trabajando también con artistas del mundo del flamenco y del pop como Lole Montoya, Miguel Bosé, Rafael o Marta Quintero, e inmerso ahora en el trabajo de su nuevo disco, Remiendos para el vestido. Ya en estos premios conmemorativos del Día de Andalucía se hacía mención a esa nominación del mundo de las artes escénicas, cuyo premio finalmente ha sido capaz de alcanzar.